Los fans de Wonder Woman están de enhorabuena porque ya está aquí el tráiler de la nueva película de la heroína más famosa del mundo DC. Este nuevo filme se titula Wonder Woman 1984. Por lo tanto, las aventuras de la Amazona cambiarán la Primera Guerra Mundial por un estilo mucho más ochentero. Este primer adelanto viene acompañado por un ritmo muy propio de la música disco de esta década y además presenta algunas sorpresas, como el regreso del personaje de Steve Trevor, encarnado por el actor Chris Pine, además de la llegada de la actriz Kristen Wiig, que dará vida al personaje de Cheetah, y de Pedro Pascal, que dará vida a Maxwell Lord. A pesar de que esta película se trata de la segunda aventura en solitario de Wonder Woman, tanto su directora, Patty Jenkins, como su actriz protagonista, Gal Gadot, han señalado que este filme no es estrictamente una secuela de la película de 2017 y que además se sitúa en un marco de tiempo completamente diferente. Aunque este nuevo tráiler ha dejado las expectativas muy altas sobre el regreso de Wonder Woman, los fans de los héroes de la factoría DC deberán esperar hasta su estreno el 5 de junio de 2020.